Y lo que más nos preocupa... Nosotros un poco armamos una especie de informecito, una especie de video disparador que tiene que ver con algo que por ahí se dijo brevemente, que genera la inseguridad, miedo. Y bueno, respecto del miedo y de eso, habla un poquito el informecito. Y pensar que hace unos cuantos años atrás, hablar de inseguridad significaba simplemente hablar de cierta timidez que tenían las personas, alguna falta de confianza en sí mismos para encarar situaciones un tanto complicadas. Ahora, no confiamos en nadie. Hablando en serio, todo el tiempo nos estamos enterando de nuevos casos, robos, asaltos, manotazos, en muchos casos con consecuencias mayores. Últimamente, varios incidentes que tienen como protagonistas a personajes mediáticos quizás hayan llamado aún más la atención, pero no es cosa de ahora. ¿Qué pasa en Rosario? Hay soluciones, hay ideas, hay medidas. Bueno, por lo menos hablemos un rato en Bañadita. Así sí me pasa el julepe. Que se nos pasa el julepe un poco, ¿no? Que era, más allá de tocar el tema con la seriedad que se merece, esta cuestión de decir, bueno, descontracturemos que en definitiva es un poco nuestro living, nuestra esencia, que es lo que más nos gusta. No, pero que no entra ahora, que estamos hablando en serio, que no entra ahora. No, no, estamos hablando en serio, estamos hablando en serio. Buen día. Hola, Diego Ucho, ¿cómo andamos? ¿Cómo andamos, Diego Ucho? Se ve que lo conoce. ¿El Diego Ucho? Sí. ¿Quién lo puso donde está? No, también lo puso, ayer lo puso Orseli. Bueno, sí, con el voto, mediante el voto popular. Pero, no deja de sorprenderme. Que, no, 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 hoy la verdad que estuvo interesante, estaba atento hoy, mientras preparaba la comida arriba. Porque vive arriba. Sí, y me gustó el tema del día, aparte que me hayan llamado especialmente a mí, porque todo el mundo sabrá... ¿Quién lo llamó? Bueno, no sé, yo escuché ruido y bajé como siempre. Ah, y la gente sabe que yo he trabajado mucho en la Interpol, todo el mundo... No, no lo sabe la gente. Yo no sabía, pero... Ah, no sabían. No. Ah, bueno, se desayunan ahora. Disculpe, Naranpol o Interpol? No, 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 Interpol. En Naranpol estuve alguna, pero no. Porque también me parece que me comentaron que lo habían visto. No, no, yo estuve... Sacándole el jugo a algo, pero no saqué. Bueno, está bien, está rápida. No, 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 lo mío fue un trabajo de inteligencia en toda la parte de Europa, la vieja y la nueva. Es que no deja de sorprenderme esta, Nadie. Pero para mí, yo particularmente, discúlpeme, pero no le creo. No es perfecto, usted quiere alguna medida. Nadie le cree, ni un TV de Interpol. Nadie me cree. Nadie te cree. Yo le digo, ¿cuál es el principal problema de la seguridad? A ver. Pongámosle, usted dice, el robo. Vamos a decir, me roban, me roban, me roban, me roban, ¿qué hago? Nosotros, el ladrón, ¿por qué roba? Hay varios motivos. Necesita plata. Nosotros, lo que proponemos hacer, es un bono de contribución en los semáforos. 10 pesitos, 15 pesitos, en el semáforo. A ver, no me jodás, ¿qué preferís comprar? ¿El bono de contribución de los ladrones o el de los bomberos que están en los semáforos? O sea, o sea, a vos te viene un ladrón, pelate un poco a ver si le dieron buena. ¡Pobre, pobre bombero! ¿Cuántas veces se te incendió la casa a vos? Nunca. Perfecto. ¿Cuántas veces te lloraron? ¡Muchas más! Entonces, que no me vengan, que el bono de contribución de los bomberos, me puede comparar con el de los ladrones, porque yo te hago así, vos me venís, venís a llorarme, venís a llorarme. Arriba, arriba las manos. Arriba las manos. No, no, no. Tengo el bono, tengo el bono, tengo el bono de contribución. Tengo el bono. Tengo el bono. Tengo el bono. Así se soluciona. Claro, porque si uno... Que bien te sale el choro, lo de eso. Lo que me preocupa es ello. Roba besos, roba besos nada. No me da miedo. Roba besos. Pero, en serio, si uno tiene el bono de contribución... Tengo el bono, no te roban. Qué sé yo, también está la gente que dice, arriba las manos, tengo el bono, ¿qué me importa? Le puede decir el otro. Pero, cuando el otro le dice, ¿qué me importa? Usted no puede decirle, usted es un ladrón. Porque sí, efectivamente es un ladrón. Claro, claro. Porque no te asegura nada contra un ladrón tener el bono. Esto me protege y te dice, capaz que son de otra asociación. Lo que hay que hacer primero es nuclear a los ladrones. En una especie de sindicato de gremio. En un gremio, claro, para que estemos organizados. Porque si no, es una joda. Si no, parece una joda. Sí, sí, sí. Presta atención, Diego, para que después... Pero, ¿estas son las ideas que usted llevó supuestamente al Interpol? ¿Cómo supuestamente al Interpol? Sí, porque después me voy a creer eso del Interpol. Si se lo creen ellos, bueno, vaya y pase, pero... No me va a creer ninguno. Nadie, yo no me creo. Nadie me va a creer. Yo creo otro tipo. Nadie es mentiroso. Sabía, sabía que esto iba a pasar. Sabía que esto iba a pasar con usted. O sea, seguro se levanta y se va. Seguro se levanta y se va porque no puede demostrar. Ah, no puedo demostrar. Sabía que esto iba a pasar. Por eso, bajé un video de mi último viaje a Estados Unidos. ¿Cómo? Así. Bajé un video. No sé si la producción lo tiene. Si lo tiene, le pido, por favor, para que el público y el pueblo creen. No sé si la producción lo tiene, por favor, para que el público y el público. Presidente de la Comunicación de la Comunicación de Virginia, Bob McDonnell, es aquí. I just took a tour, and I learned a bit about how a jet engine comes together. Don't quiz me on it. I'm a little fuzzy on some of the details. I did press some buttons back there. Outstanding Congressman Bobby Scott is in the House. We've got your mayor, Brian Moore. Power. I promise you, we will thrive again. We will get to where we need to go. And we will leave behind an economy that is built to last. We will make this another American century. Thank you. God bless you. God bless the United States of America. God bless you. God bless you. No, no, no. ¡Está caro! ¡Está caro! ¿No crees? ¡Me pido mis disculpas! Bien, bien, bien. Viendo la imagen no puedo dejar de creer en lo que hizo Obama. Yo estoy emocionada. No creía en el miedo. Lo veía muy informal, pero ahora... Estoy informal porque estaba acá cocinando unas cosas, pero no me vengan. Viendo esto, Chileno, ¿no puede participar el licenciado, por lo menos en algún plan de seguridad? No, aparte que Obama diga que es argentino, ladrón, que hay que tratar con ellos. Ampom. Que lo conoce bien, lo conoce bien. Que lo conoce bien, lo conoce. Bueno, pero ahí fue el momento que yo me presenté con un proyecto que se basaba en eso. Si yo vengo de Argentina, no te voy a solucionar estos problemistas por menores que tenés vos. Pibito decía abajo el proyecto. Vamos, pibe. Acá hay dos cosas importantes. Primero, que está acreditado que el presidente lo conoce. Bien, perfecto. Y en segundo lugar, la traducción. Me parece un poco complicada. No sé si ustedes fueron siguiendo... Ah, es un inglés errado. Genial, ¿eh? Tenía la traducción... Es un inglés errado. Es un inglés errado del presidente. Sí, sí. Es una mezcla afro... Me pareció un poco... Sí. Levantada. Yo no lo noté a eso. Si nunca ya lo notó, publiqué en Facebook. Acá no me importa, arroba, Facebook. Lo importante, sí, acá, es ver los motivos, yo decía, de por qué el ladrón está robando. Sí. Porque una cosa es, el que necesita la plata, que ya está, está solucionado. Bono, contribución, eléctrica. Ahí se hace, sí. Bono, contribución, está solucionado. Eso lo aplicaron en Estados Unidos y por eso el plan sana fue lo que erradicó la inseguridad. ¿Usted me está cargando? No, 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 te digo. Yo busqué esa información en el año. Estoy preguntando porque de mi asombro no puedo salir y realmente ya quiero que se lo comente al concejal para posificarlo. Tenemos otra también que es, ¿por qué roba el ladrón? Una cosa es, yo le dejo la puerta abierta o le regalo y le dono cosas. El tipo no, el tipo roba por la adrenalina misma. Y eso es jodido, es complicado, porque o hay que poner un parque de diversiones que se tiren toda una montaña rusa. O bien simulacros de robo. Preparado, preparado. Uno que tiene un comercio, ya sabe que el viernes 3 de la tarde te vienen a cholear. Ya está acomodado, todos los viernes 3 de la tarde llega el tipo con un pasamontañas arriba de las manos y vos decís, uy, qué miedo, qué miedo. Ya sabiendo que el choreo está armado, el choreo está todo arreglado. Hay una señora que se hace la que compra, que no estaba comprando, y dice, llévese la mía también, pero no me mate señor. Y ahí en eso, aparte que el comerciante ya lo va acostumbrando, quizá le pase seguido, y con esto de simulacro de robo, la adrenalina no la pierde. Que es fundamental mantener el estado psíquico. Hay un análisis psicológico también, ¿no? No, bueno. Por el síntoma de abstinencia, que de pronto deje de robar, puede llegar a ser malo. Claro, y aparte pensando que a un negocio promedio lo están robando entre 8 y 10 veces por mes, acá te estarían robando 20, 22, una por día. No, subiría mucho y tendría ya... No, no me mire como diciéndole a que implementar. Me da miedo, me da miedo. Me hace un poco de ruido. Yo no creo que el intendente... De todas maneras, la creatividad que demuestra el licenciado me parece... A veces es mayor que la de algunos que son responsables de estas áreas. Él es que lo acompañan. Pero le diría que tendríamos que revisar algunos consejos. Yo sé que algunas cosas no están del todo, que cierran del todo. Yo también tenía lo de los cerrajeros. Yo tenía un plan de registro de cerrajeros. Porque estuvimos al momento. No, pero eso es el Diego. ¿Qué? Eso me parece que lo habíamos trabajado un poquito antes, pero no importa. Pues no importa, lo importante es Manco Funar acá. No me importa. Pero la idea es de aconsejarlo. Bueno, no, pero yo directamente era abolir la cerrajería. Cada uno a puerta abierta. Cada uno a puerta abierta. Porque esto es más fácil. Ya el choro te tiene que preocupar. Dice, me voy a chorear. Ojo que te entran a vos. Ah. Ojo. A panar. No sale. A abolir. No sale. Me voy a chorear. Anda nomás. Y el vecino ya va recuperando lo que le chorearon. Es como una cadena. Claro. Pero no es. Tampoco es salimos a chorear porque salimos. No. No. O sea, a mí me robaron los anteojos, por ejemplo, haciendo a Lorenzo. Ahí voy a la casa de acá a la vuelta, salgo y digo, che, no tengo pa' leer el diario. Yo agarro uno. O sea, me chorearon, no sé, cosas compatibles, ¿no? Me chorearon un televisor, me llevo un televisor, pues un poco mejor, un poco peor. No nos metamos en la casa de chorear todo. Claro.